esto que están viendo aquí es el nuevo altavoz de trotler halo 200 bueno chicos cuando me enviaron este altavoz es enorme lo vi yo dije wow esta caja es inmensa y si si lo es chicos un altavoz bastante grande no es para todo tipo de personas ok vamos a hablar un poquito sobre lo que nos indica en la caja aquí tenemos lo que es el modo son pulse patentado por trotman la tecnología para conectarnos con otros altavoces el altavoz que vienen para variarse en estéreo ok y lo podemos apreciar tiene la aplicación donde podemos customizar a nuestro gusto lo que es los cortes de frecuencia 18 horas de autonomía y el altavoz trae como el band max trae incluido ok puertos para conectar nuestra guitarra y micrófonos bueno desde este punto de vista el altavoz es muy muy bonito hay que decirlo en los que nos traen en la caja dos micrófonos uno con enumerado con el a y el otro enumerado con el b funciona la batería se ven micrófonos de muy buena calidad ok ya lo vamos a probar como el tri y el j el j bl viene con este tipo de conector de carga y el cable auxiliar la tarjeta de garantía en la parte de arriba vamos a conseguir lo primero que llama la atención es esta perilla al igual que j bl va subiendo y bajando el volumen ok es una pérdida igual al alante 7 chicos un controlador aquí tenemos indicador de carga para encender los modos eco son pulse de true connect para retroceder dar play pasar canciones y lo que es los modos de luces que también lo vamos a ver el altavoz de verdad se los tengo que decir se ve muy muy bien construido con materiales de muy muy buena calidad de verdad que aquí trans marcelá comió y hay que decirlo el altavoz trae una configuración 3.1 aquí van a ver un subwoofer grandísimo creo que es de 4 pulgadas ok un parlante o altavoz del lado izquierdo uno al lado derecho para hacer el estéreo y un pequeño agudo este agudo si debo decir que es un agudo en domo de seda esto me lo preguntó de las personas que nos envía cuando hicieron me enviaron el halo ok me preguntaron que podían hacer para mejorar y les dije traten de meter agudos domo de seda sus altavoces aquí por lo menos metieron uno este agudo vamos a ver qué tal responde aquí tenemos una asa para agarrar el producto y en la parte de atrás tenemos al igual que el jbl el encobre un ducto lo que es no por para que el bajo resuene pega de las paredes vienen aquí los controles seguimos manteniendo aquí perdimos lo que es la tarjeta chicos no tiene tarjeta pero tenemos todavía el usb miren como tiene controlador independiente para micrófono un micrófono 2 y la entrada de carga el altavoz se ve muy muy completo chicos y de verdad que es una preciosura ver al trossmar a los doscientos abrimos uno sobre la cabeza chicos suena muy bien este altavoz muy bien suena este altavoz bien balanceado golpe de bajo bien chingón faltaría un poquito más de medio pero estamos todavía al 50% más de potencia se escucha muy bien el halo 200 cuidado chicos cuidado para mí se escucha mucho mejor que el trossmar van más al 50% este tema vea porque lo voy a poner escuche porque lo voy a poner escucha como va a sonar esta cosa chico chance club se los va a chingar a todos se los va a chingar a todos chico ahora si trossmar por fin un agudo tomo de seda este bajo que bien se escucha este altavoz trossmar se la comió chicos se la comió y punto vamos a probar en el próximo video los micrófonos el parlante se escucha muy bien buenas funciones muy completo vamos a poner la última canción esta canción va a ser pesado en bajo y bueno chicos espero se puedan suscribir en este canal activen campanita de notificaciones pedazo de trabajo de trossmar con el trossmar halo yo había visto el video de brasileño ok cuando hizo la comparativa con el encore el mismo estaba diciendo me impresiona el sonido que ha sacado trossmar aquí y si me impresiona a sonido pesado también mi teléfono es el sonido que trossmar sacó en este altavoz 100% todos son dulces así chicos qué es esto chicos de dónde salga tanto bajo no no ¡Suscríbete! Ahora no sé qué van a decir los triviseros, los jotabeleros, pero este aparato es una locura por el precio que vale. Si lo quieren comprar, lo compren. Si no lo quieren comprar, no lo compren. Pero es una locura. De uno, para mí, de una vez. Voy a vender el trivis, me quedo con un Halo 200 ya mismo. Así lo digo, estas son mis conclusiones finales. Espero se puedan suscribir. Nos vemos en la próxima, chicos.